Muy buenas a todos Es un video rapidito Porque no he probado a Kuki Todo este tiempo yo no he probado a Kuki Y hay polémicas de que es Muy débil, de que yo no sé De que no cura, de que yo no sé qué Y yo ni la he probado La verdad el personaje tiene un diseño Muy bonito, eso no lo voy a negar Y me gusta Esa máscara de Kitsune Ya que es una ninja Pero de por sí es una máscara de Kitsune Se nota claramente O es un Oni, no sé, no tengo idea Aquí está con su kunai Que parece más una espada Futurista de rayos láser A ver Lo que hace Pero antes de mirar voy a ver su build Y todas esas cosas Nivel 80 32.000 Tiene el de vida Ataque El arma Tiene la espada de faunios Estos artefacticos Interesante los artefactos que tiene No tiene constelaciones Talentos Tiene 8, 8, 8 Todos al 8 Y informando Ok Veamos A la cookie Voy a probar 22 monstruos El personaje Pero me imagino Porque aquí lo volvieron Demasiado Que lo que no puede volvier No, sí, sí Ok Veamos Hace buen combo Con personajes Que tengo Una habilidad similar a ella Que les gira cositas Muy bien Muy bien Le amo a esto Le amo a este Un desmadre total Está bien Continuar con el desafío Vamos a ver Está interesante La cookie Pero no voy a tirar por ella Porque estoy esperando a Heizo Pero está Que está interesante Está interesante Y si Tengo entendido Que no tiene mucha cura A ver No tengo algún personaje Que tenga poquita vida Absolutamente no Veamos Probémosla otra vez Pero esta vez No voy a hacer Ninguna reacción elemental Solo la voy a Usar a ella Bien Me gusta Les encanto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Aquí Aquí Atacar Como loco Dale Dale Cuánto es muy Ay No es lo que sale En la canta de monstruos Que matas Muy bien Perfecto Muy bien Veamos Eso 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 Bueno Personas Eso De seguro Es porque es una prueba Y la ponen mucho más fuerte Pero de por sí Veamos la cura que tienen Veamos Veamos Lastima mejor Necesito que los monstruos me lastimen y no me lastimen Y ese señor está ciego Veamos a ver cuánto cura en la prueba He visto que cura 300 o sea 600 o 400 a la gente Ya me alejo Se quita vida y al momento cura Valle Valle Ok Valle Valle Muy bien Perfecto Mi manquesa nunca se ha quitado Veamos Por acá Como dice no voy a probar ningún otro personaje Se no va a ir A ver Uy Uy No 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 Muy bien Bueno Uy 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 No 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 Sí Mate Es 3 Tiene un daño muy bajo Ese sí Le da el daño Si Veamos La cura 2000 y pedazo Está bien A ver Mejor voy a usar Porque nunca voy a terminar Al menos con este ya Bueno El personaje Está bueno La curación Bien Pero el daño que tiene hasta ahora Aunque es una prueba Es bastante bajo O es mi imaginación Yo no sé Pero de por sí El personaje es muy bonito Pero digamos que Es legítimamente Un 4 estrellas Hay unos 4 estrellas Que son Bastante superiores Que son como Un 4 estrellas Y medio Pero este sí es un 4 estrellas Legítimo La verdad es bonita No sé Tiene un diseño bonito Esos tatuajes Le quedan muy bonitos Tiene una capuchita Con Con Armadura de samurái Eso es bastante bonito Tiene esta Aquí está hablando Tiene esos cordoncitos Tiene un estilo Aquí Cordoncito De De Samurái ¿Qué más tiene? Tiene Esa A ver Esta animación Qué linda Bueno Este Este fue un video Probando a Kuki No lo había probado Y pues Es bastante interesante El personaje No me convence mucho Ya que Muchos personajes Que tenemos actualmente Pueden cumplir su rol Perfectamente Pero Cada quien con su gusto Y bueno Con eso me despido Y pues Cheito Tiene un estilo Música 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 ¡Gracias!